El amor, dedicación y esfuerzo de los productores de rosas le permite a Morelos ocupar el segundo lugar nacional en la producción de esta flor, por debajo del Estado de México. Emiliano Zapata es uno de los seis municipios que se dedican a este cultivo. La zona posee una gran cantidad de hectáreas destinadas para la siembra, donde cientos de familias dedican su vida a esta ardua y noble labor. Pero no solo en el cultivo de estas hermosas flores se demuestra la pasión y el amor de los habitantes de este municipio morelense. También está presente a través de su carnaval una manifestación festiva que vincula identidad y organización comunitaria. Trajes y máscaras elaboradas con creatividad y variedad de estilos por los mismos pobladores. Esto empieza con la medida de la malla. No tengo ahorita una malla cortada, pero empieza algo más o menos así. La malla se corta, se le fondean los ojos en pasta a base de yeso con los labios. Después se le dibuja o se le pinta la idea que tengamos de lo que vayamos a hacer, basándonos en una idea o en algo que quiera el cliente que le personalicemos. Esto es pelo natural, todo esto. El isle es un poco diferente. No tengo ahorita para mostrarles ya de isle porque ya casi no las hacemos. Es diferente el proceso con el isle y con la cola de res, pero es igual de tardado, ya sea con una cosa o con otra. Y lo aprendimos a fabricar aquí a manera de prueba y error. Y eso es lo que fabricamos aquí, es lo que nos ha dado de comer, perdón la expresión, durante mucho tiempo. Y es lo representativo de la tienda porque somos pocos los que hacemos ese tipo de trabajo. Música de viento, danzas, tecuanes, huehuenches, matacueros y diversas expresiones de creatividad de la comunidad es lo que podemos encontrar en este vistoso carnaval. Chicos y grandes comienzan a moverse al ritmo de la música, haciendo evidente que a los morelenses les gusta danzar. Y la mejor forma de expresarlo es a través del famoso brinco del chinelo, que por cierto, es la esencia de cada carnaval. Música de viento, danzas, huehuenches, matacueros y matacueros. Gracias a este tipo de festividades, prevalecen nuestras tradiciones. Y también de alguna manera resultan una gran oportunidad para que los productores y comerciantes del municipio oferten sus productos a los visitantes, locales, nacionales o extranjeros. Así podemos encontrar familias enteras dedicadas a comerciar una gran variedad de artesanías como las de la Colonia 3 de Mayo, rosas y algunos deliciosos alimentos. Tenemos en esta feria vendiendo más de 35 años, trabajando en esta feria, año con año, del 4 de octubre y del carnaval. Ajá, y aquí seguimos todavía echándole ganas. El proceso para el pan de feria es harina, azúcar, manteca, mantequilla, huevo y los ingredientes que uno le quiera agregar, o sea, diferentes formas. Ajá, es el pan tradicional de acá, del pan de Tlaxcala. Ajá, y para esto, el tiempo que se lleva para que repose la masa son unos de 15 a 20 minutos y ya enseguida al horno, a hornearlo. Ajá. En familia, con amigos, en pareja y hasta los mismos niños, esperan la señal de la banda de viento para comenzar a bailar y disfrutar de esta festividad. Así se vive el carnaval de Zapata, que año con año espera a sus visitantes con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!